En estos años de altas dificultades ha surgido lo mejor de nosotros. Nuestro pueblo debe tener conciencia que hace 200 años triunfó las armas republicanas de la gran Colombia, trayendo al presente toda la fuerza de la historia, la persistencia y la perseverancia en la búsqueda de la dignidad, del honor, del decoro, de la libertad verdadera, de la independencia. La independencia se garantiza si somos poderosos en el alma popular, si nuestro pueblo está consciente, despierto, activado, organizado, movilizado. Aprendamos la flexibilidad táctica para la defensa integral de la patria venezolana. Esta es la Venezuela del 2023, que va abriendo horizontes, horizontes hacia el futuro.